Hola a todos y bienvenidos a otro unboxing. Hoy vamos a ver el unboxing de un Casio digital japonés. El modelo de este reloj es el AE1200WHD-1A. Y bueno, ¿qué sabemos de Casio? Sabemos que Casio hace relojes buenos, bonitos y baratos. Esta es la combinación de las 3Bs con Casio. Es una compañía que hace relojes de muy buena calidad. Ya sabemos que el día de hoy traigo también aquí mi G-Shock, que también es de Casio. Pero hoy vamos a ver este otro, que es un poquito más retro. Entonces, bueno, vamos a abrir la caja y vamos a ver qué tenemos por aquí el día de hoy. La caja Casio, muy sencilla. No gastan en presentaciones innecesariamente complicadas. Aquí está el modelo del reloj AE1200WHD-1A. Vino un poco lastimada la caja, no pasa nada. Entonces, aquí tenemos el reloj. Ahí dice, Casio, 10 años le dura la batería, imagínate. O sea, no vas a tener que preocuparte ni por cambiarle la batería a este reloj. Es un reloj con una función de World Time, o sea, de diferentes zonas horarias. 5 alarmas, resistencia al agua de 100 metros. Bueno, aquí tenemos el reloj. Batería de 10 años. Absurdo, es una batería que dura 10 años. Aquí adentro tenemos el manual. Aquí está el modelo del módulo, que es como la pequeña computadora que trae dentro, ya que la comparte con algunos otros relojes en algunas funciones. Entonces, hacen a veces manuales como para... Es el mismo manual para varios relojes, aunque no sean exactamente los mismos. Aquí podemos ver los diferentes relojes que tienen este módulo. Entonces, el manual es para estos dos módulos, que son similares, aunque no son iguales. El reloj que tenemos hoy aquí es este, el tercero. Es cuadrado. Entonces, bueno, aquí viene... Aquí tenemos toda la información, guía general, cómo establecer los tiempos, cómo cambiar las alarmas, todo eso, ¿no? Aquí adentro está para California nada más. Entonces, no estamos en California, no nos interesa. Aquí está en español. Bueno, ya le daremos una leída a eso más tarde para regresar con la reseña. Bueno, vamos a abrir el reloj por aquí. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí abriga. Y eso es. Bien, aquí lo tenemos. Vemos cómo viene montado sobre este pequeño display de plástico. Vamos a sacarlo de aquí. Y aquí está el reloj. Bueno, aquí podemos ver la cara al reloj. Hora, fecha, jueves, febrero 25, que no es cierto, no es la fecha correcta, pero ya lo ajustaremos. World Time, Illuminator. Y el brazalete de acero inoxidable. Aquí está, Casio. Vamos a abrirlo. Vemos que es un brazalete de un seguro. Aquí se abre el seguro. Tenemos un pequeño papelito protector ahí. Y aquí está. Vamos a ver qué dice por aquí. Casio. Ahí está el nombre del modelo. AE-1200WH. Es inoxidable, resistente al agua a 10 bar. O sea, 100 metros. Chinchina. El reloj no es excesivamente pesado. Se siente bien hecho. Ya sabemos que Casio hace... Los acabados de los relojes siempre son buenos. La verdad es que este reloj se me antoja para traerlo con una... Con una correa de piel negra. Así como más deportiva. Y creo que se vería muy bien. Los botones de función. Ahí es para alguna otra zona horaria. Alarma. Timer. Cronómetro. Y de vuelta a la... A la pantalla inicial. Aquí es el botón de ajuste. El botón de luz. Ahí tenemos las lucecitas abajo. Clásicas de los relojes ochenteros de Casio. Y una función de búsqueda. Que aquí veo que me está cambiando la zona horaria. Ahí está París. Tokio. Nueva York. Londres. Y regresa París. Me imagino que todo eso se debe de poder ajustar. Aquí vemos un reloj. En el formato digital tradicional. Y aquí arriba hay otro reloj. Que debe ser usado para una segunda zona horaria. Este es un reloj que aunque es digital. Está emulando ser un reloj análogo. La manecilla de las horas y la manecilla de los minutos. Vamos a verlo más de cerca. Ahí lo tenemos. Entonces vemos también en el mapita que está aquí arriba. Nos está indicando la zona horaria en la que está esto. Como es París. Ahí podemos ver. Le ajustamos ahí Tokio. Nueva York. Londres. Y de regreso a París. Habrá que ajustar ahí las zonas horarias que nos interesan. Y también ver cómo funcionan todas las funciones. Y bueno. En el reloj de acá arriba también podemos ver. Aquí está la manecilla de las horas. Los meses minutos. Y ahí vemos la manecilla de los segundos que se está moviendo. Lentamente alrededor de... De... De la carátula esa del segundo reloj. Vamos a quitarle el plástico este. Vamos a ver. Aquí trae otro. Y uno más acá. Creo que es todo. Ya habrá que ajustar el brazalete para... Para el tamaño de mi muñeca. Vamos a ver cómo me queda. Como quiera. Bien. Listo. Ahí está. Me queda un poco flojo. Va a haber que hacer ahí un ajuste del brazalete. Pero... Pero fuera de eso. Reloj ligero. Cómodo. Bonito. Útil. Con muchas funciones. Entonces. La verdad estoy muy contento con esta compra. Lo voy a estar usando durante algunos días. Y regreso con ustedes para darles una reseña completa. ¿Sale? Bueno. Pues muchas gracias por ver este unboxing. Espero que les haya gustado. Reloj Casio digital. Estilo retro. Este es un modelo que han estado haciendo desde hace muchos años. Y que siguen haciendo. Entonces pueden encontrar algunos también bastante viejos en venta. Pero este es nuevecito. Vamos a estarlo utilizando algunos días. Y regreso con ustedes para la reseña completa. Para ver todas las funciones del reloj. Para... Para ver cómo se comporta. Ver qué tanto puede hacer. Y ver qué calificación le damos. Gracias por vernos. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!